El testimonio de un médico tiene a todo un hospital en alerta. El doctor Espinal es residente de cardiología pediátrica del hospital infantil Arturo Grullón. Él había trabajado de forma habitual, pero el pasado 24 de abril, un dolor de cabeza le hizo preocuparse. Empecé con cefalea, dolor de cuerpo y malestar general. Yo me preocupé porque a mí básicamente nunca me da cefalea y ahí como que yo empecé a sospechar. Ya para el 25 los síntomas fueron claros. Ya para el 25 comencé a hacer fiebre. Entonces ahí como yo había estado en una de las ganas en el hospital y eso, me preocupé. Solicitó a las autoridades del Arturo Grullón hacerse la prueba, pero la respuesta lo dejó impactado. ¿Qué pasa? Que cuando yo la solicito en ese momento, lo que me informan es que no me la pueden hacer por el hospital que tiene que solicitar a nivel privado. Ante la situación, el mismo 25 de abril, con la indicación en mano, se comunica con los laboratorios privados para hacerse la prueba. Yo intenté solicitar a la primera laboratoria armadista y del laboratorio referente en los dos lugares. Me pusieron en la supercalita de espera. Trece días después, aún permanece en lista de espera. Entonces, todavía hoy a la fecha de ninguno de los dos lugares vinieron a hacerme la prueba. Yo llamé varias veces y yo me convencían a que seguí en lista de espera y que me avisaban cuando iban a pasar por aquí o por acá. Ante la situación, acude nueva vez al Arturo Grullón. La prueba le fue realizada al doctor Espinal el pasado domingo 29 de marzo. Más adelante yo hablé con una jefa, una de las jefas mías de allá del hospital de niños y ella pues habló con el epidemiólogo de allá y llegaron al acuerdo de hacerme la prueba por medio de allá del hospital, con personas de salud de allá. El resultado de la prueba de la niña llegó a mediados de la semana pasada, pero las analíticas del galeno no llegaron. Pero bien, yo sigo preguntando del resultado de mi prueba porque nunca me llegan ni nadie me dice nada y lo que me dice el epidemiólogo que todavía no había salido, que estaban llamando allá al ministerio y no había salido. Bueno, yo me preocupé el viernes porque me llamaron del ministerio, me llamaron de allá del Sistema Nacional de Salud y me llamó fue una señora diciéndome, preguntándome cómo yo me sentía y qué síntomas yo había presentado, que con quién yo había tenido contacto, preguntándome la dirección y todo eso. Entonces yo le pregunto a la señora que si ella tenía conocimiento de la prueba mía, si era que había salido positivo, ¿verdad? Porque me extrañó que me llamaran para saber de mí. Yo dije, bueno, yo no creo que yo a todos los que le hacen la prueba lo están llamando. Claro. Pero ella me dice que no, que ella todavía no tenía conocimiento de la prueba mía, a veces le dio positivo o no, pero que mamá tuviera en aislamiento, que anduviera con mascarilla y todo lo demás. Yo le explico a ella que ya para entonces la esposa mía había comenzado a presentar síntomas también. Y ella ahí como que se preocupa, incluso me llamó ese mismo día un poco más tarde, preguntándome cómo se sentía mi esposa, me dio un número de teléfono que si yo o ella nos complicábamos que llamáramos ese número y eso. El pasado sábado, a 29 médicos del Arturo Grullón se les hizo la prueba rápida. Como los resultados del doctor Espinal no llegaban, él también fue incluido en el grupo. Llevaron una prueba rápida, superta prueba rápida de salud pública, para hacerla a todo el mundo, allá al hospital. Entonces la prueba rápida es la que en toda parte recomiendan que nos la utilicen. Bueno, pues nos la hicieron a todos, incluyéndome a mí, me llamaron de la cuarentena para que fuera allá al hospital hacérmela. Pero las 63 pruebas aplicadas dieron resultados negativos. Todos los médicos fueron reincorporados a su servicio, incluido el doctor Espinal. Esta comunicación es la constancia. Pero al llegar al servicio, este domingo, el doctor se llevó una sorpresa, con la llamada del epidemiólogo del hospital infantil Arturo Grullón. Voy para el hospital en la mañana, parece que del ministerio se enteraron que a mí me hicieron la prueba y eso, y que me habían habilitado de nuevo para trabajar. Y cuando yo llegué allá al hospital, y cuando yo llego al hospital, que entré a mi oficina, ahí mismo me llamaron de nuevo del ministerio para decirme que yo fui allá, que me fuera para la casa a la cuarentena, porque la prueba me había salido positiva. La respuesta le causó espanto. Ya tú sabes, mira cómo es que se está manejando la situación. Ellos tenían esa prueba medio positiva hace días. Ya, porque mira cuando ellos me llamaron el viernes, para saber cómo estaba mi salud, para decirme cualquier cosa que llamara ese número. Tú me entiendes, pero no son capaces de decirme que la prueba había salido positiva. Lo tenían ahí como engavetado, eso tú sabes. La preocupación del doctor es ahora su familia, ya que su esposa tiene los síntomas. Bueno, ya yo personalmente ya los síntomas ya se me han desaparecido, tú sabes. Gracias a Dios, yo lo que hice fue mientras tanto, que yo soy asmático, y asmático bien fuerte. Yo utilicé tratamiento para el alma como si yo estuviera pasando por una crisis. Me automediqué así como si yo tuviera una crisis traumática, y gracias a Dios, eso me mantuvo controlado. Cuando la supuesta prueba rápida dio negativa, yo salí del aislamiento que yo tenía en la habitación y eso, y tuve contacto con mi hijo pequeño, incluso anoche de dormir con él y todo eso. Y hoy vienen y me sentan con eso. Entonces yo lo que le dije a ellos, que tenían que solicitarme una prueba a todos los de mi familia ahora, y por lo menos mandar el tratamiento, que no me interesa tanto ya para mí, pero por lo menos para ellos, porque ellos son pequeños y yo no lo sabré lo que pueda suceder. El temor se ha apoderado de los demás médicos del Hospital Infantil Arturo Grullón, incluidos los 28 residentes a los que se hizo prueba rápida, y las 34 enfermeras a las que también se les hizo las analíticas. Allá mismo le dijeron que se fuera para su casa, que se fuera a aislarse, y es allí que resulta toda la desconfianza de las pruebas rápidas. Si realmente ese residente está infectado y esa prueba le salió negativo, que serían los otros residentes que tienen síntomas muchos, no muchos, algunos tienen síntomas, si realmente ellos están negativos o están positivos. Por lo que nosotros exigimos no hacernos la prueba rápida, porque no confiamos en eso, si no exigimos el PCR. Ante la situación, los médicos del Hospital Infantil Arturo Grullón y las enfermeras han decidido cesar sus servicios hasta que les hagan las pruebas del PCR. Paciente, porque le conviene a nosotros y a nuestros familiares, vamos a detenernos de trabajar los residentes, y hasta que no hagan las pruebas y el confidente está mostrado. Un médico que sospecha estar infectado por el hecho de que dentro del hospital haya habido alguien positivo al COVID, no puede asumir que él también está positivo. Si no tiene sintomatología, si no tuvo un contacto muy directo con el paciente infectado, pues lógicamente no es lo indicado. Las pruebas que se hicieron, la mayoría de estas personas tenían ya más de una semana en sus hogares. Y ojalá hayan seguido las indicaciones que se le dieron. En el Arturo Grullón, las que se realizaron, se hacían los interrogatorios, y vamos a ver de eso que usted dice, porque tenemos los nombres de los médicos, que se le practicó esos exámenes, cuál de ellos salió al PCR positivo, que debo decir que es una posibilidad técnica. ¡Gracias!